Has tomado varias determinaciones en tu vida, comienzas, te fijas metas, pero siempre vas por más, te emplazas excusas por esfuerzo, lo que deba doler, dolerá, pero no lo haces solo, luchan juntos, superan cada obstáculo, hacen lo impensable, lo que está fuera de sus límites, la meta es suya, la quieren, Reebok, The Termination Race.